¡Buen día Sage! ¿Qué tal Vera? ¿Buen día? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué gusto? ¿Qué hay de nuevo hoy? ¡Uf! Escandalazo desde anoche, desde que empezó, desde que el doctor Pech subió un video en sus redes sociales, no paró de hablar en los diferentes grupos de WhatsApp. Mira, te invito a verlo. Vamos a visitarlo. Amigas y amigos morenistas, hoy he constatado que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del Estado. Por eso, he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gobernatura. Sin humildad, no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás, ni entendernos o escucharnos. Por mi parte, seguiré buscando que los quintanarroenses tengamos una buena opción para gobernarnos. Merecemos un gobierno decente. Vaya mensaje del doctor Pech. Él ya lo había dicho anteriormente en un video que también sacó, que estaba decepcionado, que veía mucha falta de unidad, que veía toda esa separación de los simpatizantes. Entonces, ya él venía desilusionado, ¿no? Sí, exactamente, pero recordemos que el fin de semana vino una dirigente, bueno, fue dirigente nacional de Morena, Jacob Polesky, a Quintana Roo. Se reunió con las presidentes actuales que pertenecen a Morena, con la candidata Mara Lezama. Con la intención de juntar las fuerzas. Exactamente, de empezar a hacer la unidad. Ya se hablaba de unidad, ya vinieron a poner orden en Quintana Roo. No, más, no se había reunido, por lo visto, con el doctor Pech. O con eso, el mensaje que manda el doctor Pech, es que no existe unidad en Morena. Y más en la forma que dice, no existe humildad. Y sin humildad, pues no hay unidad. Exactamente. Hay arrogancia. Hay soberbia. Hay soberbia. Pues mira, qué triste, porque el doctor Pech es un fundador de Morena y tiene muchas personas que están con él, ¿no? Claro. ¿Y cuál será el destino, pues ahora, del doctor Pech? ¿Quién sabe qué le depara el destino? Pues déjame decir que el doctor Pech es una persona que ha dado muchos años en política. Él, el 25 de enero, cumplió 68 años de edad. Trabajó en los sexenios de Hendrix, trabajó en los sexenios de Miguel Borges, fue secretario de Educación Pública en Quintana Roo, fue rector de la Universidad de Quintana Roo. En el 2016 fue el candidato de Morena para la gubernatura, en el que quedó en tercer lugar. Y luego, en el 2018, es electo como senador, que es donde actualmente se desempeña. Se desempeña. Pero el hecho de que diga, no voy a apoyar, no digo nombres, pero todo el mundo sabemos que es Mara Lezandra. Ella es la candidata, ya de facto, de facto y declarada, solamente falta que se registre, que ya están también viendo el registro. Pero el hecho de que diga, no voy a apoyarla, ni en ningún momento está renunciando a Morena. Él no dice, me voy de Morena. Dice, no voy a apoyar a la candidata. Dice, no voy a apoyar por mi parte. El bien de los Quintana Roo. El cómo no lo sabemos, ya lo veremos en los próximos días. Pero esto te da pie a pensar, Verónica, si esto pasa con el doctor Pech, que sigue con Luis Alegre. Y con Maribel Villegas. Y Maribel Villegas. Sí, son tres personajes que tienen mucha trayectoria política y que tienen mucha gente con ellos. Y si se separan todas estas personas, ¿qué va a pasar con Morena? Sí, sí, porque aparte, recordemos, si se van ellos, son tres, cuatro figuras. Y eso no pasa nada, son tres, cuatro personas de Morena. Pero cada uno de ellos tiene una base. Todas sus militantes, seguidores de las personas. Ya hemos visto abiertamente ahorita con su mensaje a doctor Pech, miles de, cientos de post, de comentarios, que le avisan que qué bueno que lo ha dicho, qué bueno. O sea, era buena cantada porque ya sabía venir. Claro. Él fue, desde el momento, en diciembre, cuando se dio a conocer quiénes aspiraban a ser gobernador, candidatos a gobernador por Morena. Él se inscribió, participó en la contienda. Quedó en segundo lugar en las encuestas, supuestamente. Pero. Pero Morena decidió que fuera mujer. Decidieron que fuera mujer, quita la roya y le quiera a Ana Mara. Pero tú, de repente, has todo eso un misterio. Pues a ver si no busca alguna diputación, presidente del Congreso o algo así. A ver que sí. Pero sigue el Senado. O sea, al Senado todavía le faltan, son seis años, le faltan dos más. O sea, tiene chamba. Pero a verle cuentas, político, no se quedan quietos. Siempre están buscando. Qué hacer. Qué hacer, qué hacer. En fin, así está la jugada en Morena hoy día. Pues vamos a ver qué estrategia van a tener ellos ahorita, porque se van a desequilibrar. Y ahora te preguntan, ¿será un traidor? ¿Quién sabe? Ayer los calificaron de traidores porque no apoyaron en la Cámara, no apoyaron la investigación contra el hijo de AMLO. Por el otro escándalo que tiene el Presidente de la República. Entonces, ayer los senadores de Morena impidieron que avanzara una investigación que se solicitó. Y los del PAN que los calificaron de traidores, ¿no? Porque no están apoyando esa solicitud. Pero en política todo puede pasar. Nada está escrito. Así es. Hasta puede cambiar todo. En el último minuto. En el último minuto. Ya les veremos el próximo fin de junio. ¿Quiénes participan? Por lo pronto, el doctor Pech ya se acudió al avispero llamado Morena. Así es. Amigos de Cancún Channel y Contra.Noticias, Verónica Núñez y Sergio Mastel. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado, minuto a minuto, de todo lo que acontece en esta contienda 2022. Si tienen algún comentario, háganoslo saber. Con gusto le respondemos. Un cafecito, ¿no? Gracias, Vino.